Gracias por atendernos, mi nombre es Leoceni García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro. Les agradezco que estén a esta hora con nosotros, les agradezco su sintonía. Estamos transmitiendo a la misma hora de siempre, que antes eran las 8 de la noche, ahora es las 8 y 30. No vaya a ser que todas las cosas esas que andan diciendo por ahí sea verdad y nos caiga una macumba por estar prestando la atención. Así que nosotros nos ajustamos horario, seguimos el horario. Les pido por favor que me digan los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándolos. Leoceni, saludos de Ciudad de México, un grande. Buenas noches, Leoceni de Carupa, no es Carlos Guerra, de Lechería, Barcelona, España, desde Boston. Saludos desde La Urbina, saludos para ambos y para la audiencia, Tocco, Japón. Hola desde Nueva York, muchas gracias desde Maracaibo. Maracaibo, otra, este, Leoceni, llegaste tarde, dos minutos. Los Ángeles, saludos Madrid, buenas noches, profesor, y Leoceni, Lechería, España. Hola desde Santa Rita, Estado Zulio, a mi querido Franceschi. Gracias a los que están compartiendo con Twitter y con sus seguidores, les agradezco que compartan en Twitter y sus seguidores. Ok, Bricker, desde Rusia, desde México, desde Lechería, en Suátegui, desde Los Palos Grandes. Saludos desde Puerto Rico. Gustavo Contreras, desde La Pujante, Puerto Daz, desde Lechería. Carolina Camino invitó seguidores, Albán invitó seguidores. Venezuela diecinueve ochenta invitó seguidores. Hernéquez, Albán, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches, doctor Sandy, mira, se escucha muy fragmentada la conversación. ¿Por qué no pedimos a ver un reporte a la gente si la está escuchando bien? Yo puedo hablarte, pero a ti te escucho como con temblor la voz. De pronto que estoy asustado. No, es un problema de internet, pero la verdad es que no está muy bien la línea. Pero si tú me escuchas bien, talante, dale. Ajá, profesor, ha salido hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha dado una rueda de prensa muy arrevesada, y luego Aristóbulo Isturi acaba de decir hace minutos que los tiempos no dan por el revocatorio. Políticamente, ¿qué le toca en este momento al padre de esta convocatoria, que es Caprile del referéndum revocatorio? ¿Cómo se sale ahora de este entuerto? Porque lo que está diciendo el gobierno es que no dan los tiempos, que es lo mismo que decir que si revocan el año que viene al presidente Maduro, entonces termina el mandato Aristóbulo. Es decir, la solución no es solución. Bueno, lo que habíamos dicho, a mí no me sorprende nada. Los charristas maduristas, sobre todo, son tramposos por definición, lograrán hacer todo lo que implique, digamos, trapacerías de toda clase para impedir su sustitución del poder, y esa gente sale con candela y con piedra. No voy a decir con plomo, porque eso corresponde a los que echan plomo, que son los militares. Pero definitivamente yo no tengo ninguna ilusión en que esta gente pueda ser separada del poder mediante mecanismos electorales. Esa es la eterna manía de esa oposición que durante 17 años, más vale decirlo, aclarando las cosas, desde el 2002, 14 años, ha insistido en la vía democrática, en la vía electoral. Y eso, Leosemi, está demostrado que son tramposos. ¿Cuánto se le explicó a la gente que esta gente había fraude? Siempre lo hizo, incluyendo ahora, el 6 de diciembre. Las versiones que tenemos del interior de la Fuerza Armada es que el chavismo sacó 16 diputados, se puso 46, y aún así le robaron los 3 del Amazonas. Muy bien. ¿Y qué es lo que se logró con la Asamblea Nacional? ¿Alguien puede decirme que hay algo positivo por haber logrado el triunfo de la Asamblea Nacional? ¿Un jarrón chino, una figura decorativa allí? Entonces, yo no soy, chico, de esa oposición que se eleva. Todos los días andan con esa manía por las redes. Le dio hasta con el tobo a fulano. Dios mío, ¿hasta cuándo le dan con el tobo a no sé quién? Ya está. El problema no es darle con el tobo, con discursito. Es sacarlo del poder. Ellos han demostrado en la Asamblea Nacional que desde que se doblaron para poderme desistir, sencillamente se quedaron doblados. Hay gente sin columna vertebral, sencillamente. Y yo lamento decepcionar con esto o, digamos, infundir algún desánimo en la gente que vive metida en esa manía de que tiene esta gente que saliera electoralmente. Yo quiero hacerle caso, digamos, o más bien estar de acuerdo con mi amigo Phantom, que puedo decir su nombre porque es un seudónimo, el amigo Phantom con el que a veces te comunicas conmigo, que me dice, doctor, el problema ya no es qué comemos la semana que viene, es mañana el problema. O sea, la gente está pasando aceite hace rato, leoceño. ¿Y qué le dices tú a la gente que está literalmente pasando hambre física o con todas las calamidades por lo de la medicina, digamos, el derrumbe del sistema sanitario y la asistencia, digamos, de salud, de todos sus aspectos, en cuestión de los medicamentos, etcétera. Y para no hablar de la luz y el agua, Dios mío, que ya es el colo. ¿Qué se le dice? Revocatorio para caprilito dentro de un año, dentro de seis meses. Pero si es que la inmoralidad es creer que haya que esperar a este hombre seis, siete, ocho meses. Ese bicharraco hay que sacarlo esta misma semana. ¿Por qué no viene usted, que es valiente, a sacarlo? No, si no, no me corresponde a mí. Eso le corresponde a una Fuerza Armada que declaró cada quien jurando su lealtad a una constitución, a unas leyes que este bicharraco maduro ha violado todas y cada una. Ahora, pero esas Fuerzas Armadas, ¿cuáles Fuerzas Armadas? En estos días escuchaba, leía a Rafael Poleo y Rafael Poleo decía que el problema es que había, él decía, cierto sector de la clase media esperando un milagro en una Fuerza Armada que no es ninguna Fuerza Armada, sino que es una parranda de hombres con pistolas. Que la Fuerza Armada institucional, democrática, que conocíamos fue destruida. Eso es cierto. ¿Y entonces qué quiere? ¿Que no coma el tigre? Hay alguien debe, alguien debe asumir que estos tipos salen a piedra, plomo y candela. Alguien debe asumirlo. Por votos no sale. ¿Qué? Por arrugarles la cara o por campañas de medios o por campañas de Twitter, no sale. Salen esas piedras, plomo y candela. ¿Quién hace eso? Si esa oposición no llama a la movilización general en el oeste de Caracas, no en la Plaza Abrión. Si no llaman a la movilización, pudieran poner uno o dos millones de personas, pero en el centro de Caracas. Pero para hacer eso, mi amigo, se necesita... ¿Pero cómo se llama la movilización, profesor, sin medios de comunicación? ¿Cómo se llama la movilización con la gente haciendo colas para comprar comida? ¿La realidad de Venezuela es muy distinta a la que dejó usted hace algunos años cuando empezaron a perseguir? La realidad que yo conozco es que si la dirección política de 7, 8 millones de venezolanos que votaron contra Maduro votaron en esa Asamblea Nacional por esa dirección, por las mismas vías que llegaron a la convicción de que había que votar por ellos en aplastante mayoría, son las mismas vías por las que llega la noticia de que esa dirección se opone al gobierno. Eso de inventar ahora que no hay manera de que la gente se entere que la oposición quiere que se manifieste el pueblo de Caracas, el oeste de Caracas, no la clase media. Esa ya sabemos que está desde hace años partidaria de himnos y pitos, etcétera, etcétera, y la banderita. No, yo estoy hablando de masas urbanas hambriadas y reventadas por la crisis del oeste caraqueño. El día que esa movilización se ha convocado en la avenida San Martín o en la avenida, ¿cómo se llama? La avenida Sucre, Catia, esa Venezuela que yo conozco, donde ganó masivamente la oposición, o sea, él está dispuesta a manifestar a que son pocos, que no son los millones que dijeron que podían ser. Bueno, ya se verá, pero por lo menos se evalúa en base a aprobar la tesis, no en base a de una vez autoderrotarse diciendo que no es bien. Profesor, yo sé que usted se disgusta un poco cuando yo trato... Ya, 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 para que yo no me disgusto nada, estamos hablando política. No, pero usted, cuando le, cuando le, cuando le, es que cuando yo le, cuando yo... Es muy feo que después a mi edad yo te presentara las cosas en términos dulcitos, etcétera. No, pero es que cuando yo, yo siento, yo siento que cuando le nombro a Caprilo usted se esgrincha. No, chico, pero si Caprilo le debe ser un buen tipo de persona, que tiene una gravísima responsabilidad. Ah. En la conducción política de Venezuela, a él se le dio la responsabilidad de desalojar a Maduro. Sí. Porque ganó las elecciones y se chorreó. ¿Qué crees tú? Que vuelva a votar por él. Que me deje conducir de nuevo a una... Pero hasta, hasta ahí, allí es donde quería llegar. Ajá. Ajá. Caprilo juega al referéndum revocatorio y pega alante y deja desconcertado a todo el mundo. Tanto que toda la oposición... No pega alante, pega atrás. Se convierte en la retaguardia del proceso. Eran cinco o seis maneras de empujar la, la expulsión de Maduro del poder y él es la más conveniente al gobierno. Una vaina que le da un año al gobierno. Ajá. Pero el señor Leopoldo López desde la cárcel termina felicitándolo. A pesar de... Ah, sé Leopoldo, si está preso, yo sé. Bueno, termina felicitándolo, pero Leopoldo tiene desde el punto de vista político mayor influencia que Capriles hoy día, mayor... Bueno, mucho más nombre. hipotecó a Capriles desde hace un año. Ajá. Está tratando de recomponer sus nexos con la MUT y a convertir su partido en sin juicio de la MUT. Yo a veces creo que ya no hay diferencia o ya al reunificarse con primera justicia quizá, digamos, hagan algo útil. Pero déjeme terminar. Entonces Capriles convoca al referéndum revocatorio con la idea porque a mí me cuesta comerme esa tesis de que Capriles está llamando al referéndum para darle un año al gobierno para que el gobierno se quede. Capriles ya llama y dice... pero un segundo, pero un segundo, pero un segundo, déjeme terminar. Entonces Capriles llama al referéndum revocatorio profesor y le dice al país que el referéndum tiene que ser este año. Desde el punto de vista político, ¿cómo va a sobrevivir él si el Consejo Nacional Electoral lleva al país al referéndum el próximo año y en consecuencia entonces el chavismo no sale del poder sino que se revoca Maduro y Aristóbulo termina el mandato? Muy bien. ¿Para qué? Dale. La política de Oceni son conductas objetivas. Yo no puedo juzgar a Capriles sino por las conductas del pasado. Cambió Capriles. Va a encabezar una política de movilización radicalizada del país entero contra este gobierno al que él quiere sacar en unos plazos inminentes porque el hambre está pegando ahorita. No es dentro de ocho meses o dentro de seis meses. Es ahorita que hay que sacar el gobierno. Pero muy bien. Admitamos que la gente se arma de paciencia y se cale cinco o seis meses. Capriles está dispuesto a organizar la movilización nacional para imponerle al gobierno que ese referéndum revocatorio sea antes de seis meses. Que lo haga. Y entonces todos los que hemos dicho y seguimos sosteniendo que el hombre se raja entonces diríamos claro hay que cambiar de posición porque Capriles ahora está en la vanguardia de su propia propuesta y defiende esa propuesta con una vemencia que es indiscutible que el hombre quiere ir en serio. Pero ¿cómo hacemos? Si el próximo paso ya lo conocemos seguirán doblados seguirán esperando el chavismo pero ya va el problema ya no es ni siquiera revocatorio es una cuestión de que ya está en las maniobras No, pero si es el problema porque es el tema sobre el cual el país no, es sobre el tema sobre el cual el país porque todo el mundo profesor no analiza el asunto como lo analiza usted el país tiene o gran parte del país tiene la esperanza hoy puesta en el referéndum el tal país mi franqueza absoluta el tal país tuyo es estos mecanismos mediáticos el país tuyo chicos son algunos miles de tipos que hablamos en esta vaina el país real son millones de gente reventada de hambre que no está pendiente ese bendito revocatorio porque ese es un juego de sombra de ese teatro chino de sombra de absolutas de imágenes absolutamente digamos perdidas en la realidad la realidad es 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 el hambre no la ficción de un futuro de un revocatorio absolutamente improbable porque lo único que es cierto es que ese revocatorio es absolutamente improbable y porque hoy yo tengo más razón que Capriles de hace cuatro meses que vengo diciendo que el que caiga en esa vaina de revocatorio trabaja en el mismo terreno del gobierno porque esa es la única vaina que acepta el gobierno que acepta que Maduro pueda irse el año que viene profesor donde ya no es necesario el revocatorio porque Maduro puede irse por renuncia por cáncer y no sé qué venga y dejan ahí al sustituto que complete los dos años de gobierno bueno este país no aguanta chicos ahora que es lo que quiere que es lo que quiere salir de Maduro parece que no porque no es igual salir de Maduro que salir del régimen les puedo conceder que quieran salir de Maduro pero no quieren salir del régimen porque ellos apuestan a una colaboración política entre el PSOE y el Primero Justicia que implique una alternancia en el poder que implique que puede salir el vaguaje este cucuteño y dejan ahí a alguien encargado y hasta unas elecciones anticipadas pueden ir y Primero Justicia con su capriles desde entonces poniéndose a todo el mundo por sus encuestadoras millonarias pagadas y el puño de vagabundos esos que viven de esa encuestadera entonces arman una matriz de opinión según la cual capriles imparables y entonces van a unas elecciones y que hay en Venezuela madurismo disfrazado de mut como los sandinistas dejaron a la chamorro y a dos gobiernos que fueron un par de malandros por cierto los que fueron después de la chamorro y que las corruptelas imposibles de esa derecha nicaragüense devolvieron al poder al eje sandinista del poder mira la sola perspectiva de que Venezuela termine en un como se llama en un chavismo sin maduro y con un gobierno alternado de mut de mut como se llama de pejo primero justicia chavista eso es algo terrorífico eso significa que se instala en el país definitivamente la decadencia más abierta por una o dos o tres décadas porque si el comportamiento nuestro es calarnos esa estrategia de primero justicia son rentistas que quiere decir eso viven de la renta desde el estado son guisadores son los abogados políticos de esa no volimurguesía porque el término como tú bien dices es incorrecto la chave burguesía y los chaves chicos estos esos son la matriz de opinión digamos de toda esta peste de la élite económica que comprometida con el chavismo han durado ya 17 años en el poder y aspiran 20 más y el país desecho con una economía reventada los que manejan esa politiquería barata de esa línea de oposición engañan a todos y que en esa matriz de opinión que tú estás diciendo el país solo puede ver el revocatorio pero que no que hay una posibilidad de una huelga general política ¿por qué no la lanza? ¿una huelga general de qué? ¿de cuál empresa? ¿de qué empresarios? paro cívico paro cívico todo el país parado todo el país parado y echa de piedra al gobierno ¿te parece poco? eso sería una buena medida interesante ¿por qué no hacen eso? ah porque no es democrático no es electoral no es pacífico no es constitucional no es institucional bueno que se diviertan entonces y no está tanto entonces siguen con su revocatorio y revocatorio y si no es revocatorio sería otra cosa otra 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 tontería ¿entiendes? que con la que se entretiene esa clase política una clase política absolutamente unoco de unoco chicos es una clase muy fácil usted está en Miami y dice eso bueno y cuáles son las condiciones para volver o es que tú crees que yo voy a cometer las pendejeras de presentarme ya para que de los lados con su juicio que me tiene por terrorista me meta preso y que se olviden de mí como un pendejo yo no tengo las condiciones económicas para fabricar un lobby internacional que me defienda y en el país se moriría ¿cómo se llama? me moriría en el olvido en una cárcel como le ha pasado a todos los presos políticos con excepciones es cierto yo no me calo esa vaina para demostrar que soy valiente tener que volver para que me acachapen y me metan en una cárcel no me la calo y yo no se lo recomiendo la verdad ya bueno es más si con alguien puedo hablar con propiedades eres tú así es así es ahora profesor Alberto Franceschi usted es simpatizante de la asamblea nacional constituyente usted ha yo no soy simpatizante yo soy serriente proponente ajá usted cree que la asamblea nacional constituyente se puede imponer desde la toma del usted cree que la asamblea nacional constituyente solamente se puede convocar desde la toma previa del poder o en las actuales circunstancias podría proponerse la asamblea nacional constituyente o hay que llegar al poder primero bien por la vía de fuerza es un falso problema la asamblea constituyente es un estado que si el país lo asume como la única posibilidad democrática de rehacer el estado poco interesa como se convoque el problema es que se convoque poco interesa si hay que quitar estos bicharracos primero o esperar digamos en el propio proceso a ver que hace porque como es una constituyente soberana y con poder si logramos constituirla y convocarla con una con un con un CNE autónomo no puede ser eso mi carrajo que cuenten los votos los hervirro estos de maduro el proceso de montar una constituyente implica el desconocimiento de este gobierno hay manera de desconocerlo puede por ejemplo Henry Ramos y la asamblea nacional esta decidir que ellos convocan la constituyente perfecto extraordinario por qué no ahora cómo la van a imponer tiene que ser con movilización tiene que ser con una decisión inquebrantable de que esta gente tiene que irse para que esa constituyente funcione allí donde están electos y van a tener sus nalgotas por cinco años allí capitulándole a este gobierno que es el sueño de más de uno de estos politiqueros de oficio pues si hay que convocar una constituyente tienen ellos que dejarle el puesto allí porque ese palacio federal legislativo es el ideal mira yo sé estamos dándole mucha vuelta a hipótesis de hipótesis lo concreto es que el país se está desgarrando territorialmente en manos de la FARC del ELN de los colectivos de las bandas armadas ahí mataron bien feo al tan picure eliminan el picure quedan 50 picures por ahí todavía vean los bolichicos que son entonces el país está en manos de bandas pero las bandas más peligrosas no son las que le sacan fotos la banda más peligrosa es la del propio ampondio dado chico que tiene nada más y nada menos que el señal y tiene la mitad de las divisas del país y el otro el que le manda hacer las tetas a las muchachas entiende el barco sentado o sea esos ampones que tienen asaltado el estado venezolano el Jorge Rodríguez el famoso psiquiatra ese que está más loco que el carajo ese ese psiquiatra es con el Alzheimer jefe de la banda narcotraficante del centro del país miembro del cartel de los soles y jefe de la banda terrorista del medio oriente en Venezuela más el 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 Jawa este Rodríguez Jawa el Alzheimer la primera combatiente jefa de los narco Flores y el caso este presidente yo me perdí el respeto hace mucho por eso los basureos cada vez que fue ese es un quinteto de malandro le falta el malandro de Odado y falta otro malandro que es el jefe de los bandidos uniformados el tal como se llama Padrillo López entonces esa clara que esa crique como va a salir del poder hay que sacarlos de ahí como van a salir con un botico que pide que pide para un año yo no la tengo coger con capriles pero si el señor es el que se postula como nuestro dirigente tiene que responder a las expectativas de los venezolanos que queremos salir de esto ahora nos vas a decir que entonces que la culpa la tiene la tiene como se llama la TV la TV dice lo que dice y porque esos métodos que usted propone son tan difícil de asumir para difícil de asumir para clase dirigente cuando la clase dirigente quiere ascender al poder porque no lo quiere ellos están hechos para cohabitar para colaborar ellos están hechos para para como se llama ser aplaudido para programas de televisión esa gente no está hecha sino como segmento de una clase política corajuda que resuelve y la política y la política no sirve también para para el diálogo la política no sirve también para diálogo con quien va a dialogar con estos despotas y malandro con estos micharracos de ampones que diálogo puede haber si hubiera diálogo yo me propongo para que haya diálogo si hubiera diálogo de verdad pero es que vivimos en la estupidez política general propuesta por esta clase estúpida políticamente que cree que puede resolverse este tema con buenas intenciones juegos civilizados juegos que un concurso de poesía a ver si logra impactar el sentimiento nacional o no sé festivales folclóricos podían inventar vainas esas cuando un país empieza a padecer hambre física lo que viene son las soluciones que te estoy planteando no la el juego este casi tonto pero usted 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 que es un lector de la historia y que es un buen analista y la historia nos da lecciones este que presagiar profesor que sospechar puede puede pasar en Venezuela la solución a la crisis política que vive el país está en los actores políticos que tenemos al frente o históricamente en Venezuela ante cosas como esta han surgido hombres reconocidos por ejemplo un gómez un el hombre de la bota etcétera del orden usted ve predecible eso o ve que la situación es totalmente diferente leocene el país fabricará un nuevo liderazgo de las entrañas de este país hay mucha gente muy capaz solo que no tienen coimas que no tienen plata para repartir periodistas chicos no tienen canales de televisión no tienen cadenas de periódicos no tienen millones para viajar y para mover gente de política clientelar que es heredera de todas las piscos la vieja clase política aumentados por este tipo de gobierno por supuesto que muy pocos yo no quiero decir que ninguno sirve algunos quizás puedan servir es más te puedo conceder que algunos puedan reciclarse porque Dios mío donde hay 200 propuestos allí para figuras públicas a lo mejor hay algunos que sirvan pero lo que te estoy diciendo el país está lleno de gente como nosotros y te voy a meter aunque tú eres muy fatalista con la vaina de los análisis políticos que me pasa muy fácilmente la gente que quiere el país tiene que ser gente dura porque las situaciones del país son duras o serán muy duras de salir de este atolladero en que nos metió el chavismo y esa oposición esos son uña y mugre es la única realidad visible gobierno y oposición son una unidad ninguno existe sin la otra la mug no puede concebir el poder sin el chavismo en el poder y al revés los dos están juntos y caerán juntos tú no te fijas que el discurso yo digo capiré porque no es el que ponen ahí adelante yo me ocupo de él anda con la campaña cuidado como los militares intervienen pero como va a decir eso chico y si los militares sacan esa peste de maduro y esa peste de malandros de miraflores y llaman a un poder y llaman a un gobierno ahora profesor esa tesis suya sobre el tema militar que yo le doy y le doy a la cabeza le tengo que confesar que me quedo pensando y digo bueno la única forma que aquí una salida militar y hablo de una salida militar es un grupo de militares que quieran deponer al presidente maduro la única forma de que tengan éxito es que al mismo tiempo que deponen al presidente maduro disuelvan la asamblea nacional y me están presos a media oposición fíjate que no estás equivocado estás equivocado porque Henry Ramos va a salir el otro día y la oposición y Julio Borges van a decir y Caprilito que es un golpe de estado que eso no es una vía constitucional es que me pasas por otro episodio muy rápido si hay un sector militar mira la gente cree que da un golpe o asumir una insurgencia militar es una cosa sencilla no asumir la conducción de un solo batallón tú sabes por donde empieza que x coronel se le para a x otro coronel chaviste le zapa un pepazo ahí empieza el problema o sea una insurgencia militar es una insurgencia física violenta donde se arriesga la vida y arriesgan la vida de los que te siguen y todos los que participan arriesgan que vengan de otro cuartel a matarlos eso no es cosa fácil y entonces se la pasa y dicen que gallina que pantaleta pero ya va no te está tocado a ti dirigir un cuartel para saber como es que hay que hacer para tumbar un gobierno yo no soy militar pero yo la psicología del militar usted llamaría usted llamaría profesor usted llamaría a la insubordinación del 11 de abril una insubordinación militar atípica según lo que usted está diciendo pero no es lo que yo quiero es lo que va a suceder no no estoy diciendo que según lo no yo lo estoy poniendo con mucha atención según lo que usted está diciendo una insubordinación militar provoca muertos y baja en el propio ejército y aquí ya hubo una insubordinación militar que es la más reciente que la gente conoce la del 11 de abril donde no hubo muertos donde no hubo ese escenario que usted plantea no si estuvo muerto Chávez mandó a matar decenas si si hablo pero pero no no hubo muertos fue el día siguiente pero no entre los militares al día siguiente despeinaron allá a Tareguilla por allá en el latillo le echaron una sacudilla de pelo y a Rodríguez Chacín le dieron un coquito allí que estaban los coquitos ahí en el rato y no pasó nada al ser un gobierno de una dulzura única pero ahí pasó una cosa Leoceni que te propongo que hagamos un programa de 1 o 2 horas para explicar a este país que lo que ocurrió el 11 de abril es una rebeldía nacional civilista por medio de una huelga general política de 9, 10 y 11 de abril que marcha contra la opinión de la dirección marcha sobre Miraflores con los niños montados en los hombros las familias ajá y llegando a Miraflores el loco Chávez manda rociado de plomo y con francotiradores conozco varios de esos francotiradores que han llegado a general ahorita y que tenían esos fusiles automáticos preparados entiende de larga distancia los dragonos eso etc bueno Leoceni paran en seco la insurrección y estalla la fuerza armada estalla la cúpula pero estallaron chicos de gente que no sabía donde estaba parada toda la cúpula militar estalla se hace el vacío de poder por eso si hubo vacío de poder entonces no les queda otra que hasta el propio Luca decir Luca Rincón se le hace la renuncia la cual hace todo y entonces pasa Chávez chico a los chiles y por allá más de uno diciendo todavía lo dice ¿por qué no le metieron el pepazo? menos tal que no le metieron el pepazo porque esa noche hubiera estallado a lo mejor un lío mucho peor pero ¿qué es lo que ocurre? había una institucionalista que encabezó por cierto el general al Maduel que repone a Caprilito en la alcaldía a Henry Ramos y a Sara Rómez en la gobernación de Carabobo a Rosal en la gobernación de ¿cómo se llama? de Zulia y entonces y a Chávez en la presidencia de la república se le olvida que el acto de Maduel fue un acto de restitución del hilo constitucional la clase media lo odia todavía no Maduel ¿qué trajo a Chávez? no chico a Chávez lo trajo una combinación lo devolvió al poder una combinación de circunstancias muy complejas la primera de ellas es que la gente chico tumba al loco y se va para acá a ver por televisión que sigue al día siguiente nadie sale a nada sino a presidenciar ¿qué pasará ahora? ¿qué va a pasar? que vuelve toda la inercia del poder depuesto a tratar de recuperar su vaina su poder desecho y entonces hay el proceso como se llama de los militares esconeales y tú ves en la foto del día 12 y en el 13 estás viendo la foto de los militares cómo van cambiando y García Carrero del último sitio que tenía en la foto pasa a primer lugar y así van cambiando y rapidito más que Velasco sale de las fotos ya en la tarde del 12 ¿qué ocurrió? no se pusieron de acuerdo en la ¿cómo se llama? en las cúpulas militares ni para el ministro de defensa mira tú mismo viste a Carmona ¿para qué te voy a explicar? Carmona tiene muchos cuentos y todavía le falta contar muchas cosas ese es un hombre que lo dejaron solo chicos ¿sabe qué lo dejó solo? los armadores de gobierno el puño de malandros de la alta burguesía caraqueña guisadora no la burguesía no la burguesía no la tanta la verdad los venedizos los guisadores con el poder político que pusieron el gabinete y ponen este aquí el ministro el mío y este no se que vaina y se cogieron ese gobierno en la Venezuela compañía anónima y ese es el gran temor que yo tengo de que una Venezuela de esos mismos sectores una vez que el país se expulse este gobierno de malandros nos vengan con un gobierno de los mismos grupos económicos que controlaban la cuarta y que están enriquecidos hasta la obscenidad en la quinta república Leoceni uno no nació ayer uno defiende el capitalismo incondicionalmente te digo uno defiende el régimen democrático incondicionalmente pero es democracia de verdad no democracia de los plutócratas de los que desde los medios de comunicación impusieron sacar a Chávez poner a Chávez pactar con Chávez tratar de enriquecerse con Chávez esa es la misma gente los mismos que pudieron a Chávez en la presidencia por vía electoral entienden que peleamos con él y después recuperan digamos el ángel de Chávez se la recupera y entonces empiezan a ser generales hay más de uno de esos banqueros multimillonarios en miles de millones de dólares que son los principales beneficiarios de este gran gobierno popular este no es un gobierno popular nada chicos este es un gobierno del digamos del perraje de la alta burguesía guisadora que usa el poder de una casta de ampone asociada con ello para esquilmar este país ahora bien parte de esos esquilmadores es esa parte es una parte de esa mud mucha gente buena fiesta allí pero que han hecho que otra cosa han hecho que no sea colaborar con el mantenimiento de este régimen año tras año tras año una nueva ilusión era el 6 de diciembre que vamos a salir a la vaina ahora arrancamos el revocatorio para no sé cuándo y llegamos al revocatorio la vaina se pierde en el camino entonces dicen que hay que esperar 2019 y si se da la tesis de un sector chavista que quiere salir del manganuceto maduro este y ponen a un sustituto entonces ocurriría que son capaces de pactar hasta un gobierno de una coalición porque para esa gente lo que interesa es el billete el país se lo mandaron al cipote hace años porque son una casta de parásitos todos yo cuando hablo no hablo a partir de un grupo de interés no hablo a partir de no sé qué sector que se vio desplazado sencillamente hablo como un venezolano como tú sencillamente que se quiere morir tranquilo en su país y ganarse la vida como siempre me la gané yo no le debo la política ni un bolívar chico ni se la quiero de ver tampoco vamos con alguna pregunta de la gente dice es lo que viene cuando ya no tenga más remedio bienvenidos a la resistencia cero mu cero régimen en la calle en la salida a veces hay que sentarse a negociar ojalá cancelar este periscope se dediquen a investigar y a leer calle más calle y por qué se fue profesor Francesca esto divide llama al odio deprime y se enteran de que la calle es la salida 350 ya la calle la mutua tengan a trabajar aquí que calle chico la calle es para caminar tú no vas con el carro a la calle la calle si convocas la calle es para llenarla de muchedumbres con una consigna política de poder fuera maduro nuevo gobierno ya llamamos a la fuerza armada ayudarnos a deponer estos bicharracos el que me haga así me está hablando de la calle como es no esa pendejera la calle la calle la calle más que calle y una vez más que quiere quien me va a garantizar la inclandestinidad que yo poste en Venezuela y hablar así no puedo llego allá me ponen los ganchos y me meten preso y ese que está diciendo que por qué no me voy será el primero que dice bien preso que esté ese pendejo bien etcétera etcétera porque yo llamo al odio no chico yo no llamo a ningún odio yo llamo a que tengamos las cosas frente a nosotros y las veamos con absoluta frialdad esto ha durado 17 años de engaños de esa de esa visión democratera aquí ha hecho un platano argentino y se han convertido en ricos muchos de esos opositores mucho opositor comilla ha hecho plata con el chavismo o es que tú crees que uno se chupe el dedo bueno dice los niños muriéndose en los hospitales no tienen tiempo fuera Maduro ya 350 constitución en mano María Corina quería calle para pedir la renuncia y Capriles le dijo que no dice fuera Maduro y bueno todos a Miraflo de nada de marchita es muy fácil decir que salgan el político siempre pone el discurso y el pobre pone los muertos dice hermano cuando ya no haya más comida el pueblo no pensará con hambre no se piensa pida la partida yo lo que le pido que salga a exponerse es a las fuerzas armadas ellos están entrenados para se supone imponer el orden mediante las armas yo estoy llamando a esas militares a que pongan el pellejo porque ellos estudiaron esa vaina y dicen que son la salvaguarda de la patria la vanguardia armada del pueblo y toda esa vaina el ejército libertador bueno ya es hora que nos liberten carajo si pero ese ejército como es esto yo lo estoy llamando a muertos yo lo estoy llamando a que la gente se haga matar yo estoy pidiendo una dirección ha habido en la historia de Venezuela un proceso de destrucción del ejército como el de hoy desde el punto de vista ideológico ha habido este proceso en otras etapas de la historia de Venezuela proceso de destrucción de la fuerza armada adyecta una ideología política una personalidad o esto es novedoso mira en el siglo XIX se montaron 5 o 6 ejércitos distintos a lo largo de 70 años de caos y cada gobierno que llegaba tenía que volver a empezar a montar un ejército ¿entiendes? es algo inédito Argentina yo vi el proceso muy de cerca el ejército lo destrozó la estupidez de sus dictadores macabros que estuvo allí ¿entiendes? y llevaron el país a una guerra suicida y de la guerra salieron con las tablas en la cabeza y se destruyeron las fuerzas armadas y les ha costado 20 años volver a ser una institución en Brasil al contrario echaron a un gobierno que llevaba al país a una crisis que bueno el ¿cómo se llama? Joe Gullar es un niño de pecho comparado con lo que hizo el chavismo o el propio Allende y sencillamente después recuperaron las instituciones 20 años de disciplina militar político militar y devolvieron el país a los civiles y hasta un gobernador e izquierdo hasta un presidente izquierdista tuvieron que se metieron amalando como es la costumbre de la izquierda del siglo XXI que todos son ladrones yo fui de la izquierda yo no sé si tú fuiste pero cuando uno estaba chavo coño uno era de izquierda pues no era ladrón y uno aspiraba coño el poder no era para enriquecerse yo no más bien yo guardaba cuatro chiviristas que terminían coño a ¿cómo se llama? mantenía el partido no esta manga de que ha surgido y muchos de ellos por cierto vienen de las universidades autónomas es la tragedia de este país que la élite chavista es supuestamente heredera de los mejores ideales eran un puño chico de mantenidos de repitientes de bicharracos de cuarta y quinta categoría ¿cómo se llama? oportunistas de tercer y cuarta esos eran los bagazos humanos que no pudieron ser ni adecos ni copellanos exitosos y se metieron en esta vaina de izquierda ¿entiendes? ahí a medrar y detrás de este milita que ofreció entonces ser alguien en el país entonces lo llevó al poder el llamado chilipero ese fantástico ¿no? al que le debemos toda esta calamidad nacional inicialmente llevaba el poder por caldera pues es otra historia lo concreto Leoceni es que el país está en un disparadero y las fuerzas armadas pueden terminar divididas pueden terminar fracturadas y el país puede conocer una fractura de incalculables consecuencias entre cuatro o cinco pedazos de país enfrentados unos con otros allí veremos cuáles militares pueden salvarse en una fracción que encabezce uno de esos pedazos del país y recupere una fuerza armada militante contra los otros grupos de fascinerosos que controlen el resto de los territorios la gente no sabe para donde vamos vamos a un estallido del estado venezolano y el responsable pero vuelvo a la pregunta que inició toda esta discusión militarista que hemos tenido en estos últimos quince minutos vuelvo a la pregunta inicial usted llegado el momento me decía no Leoceni no es así pero si mañana sale un grupo de militares se insubordinan contra el presidente se forma una plomazón entre ellos pero la asamblea nacional que tiene un poder y una representatividad o la oposición dice esto es un golpe de estado nosotros no estamos con esto estamos en contra de esto entonces tendrá también la junta militar que meterlos presos si se ponen si se ponen brutos esos militares puede pasar lo que tú dices pero si esos militares tienen civiles como yo para no ponerte a ti porque yo no sé si te gusta esa vaina ¿bien? si esos civiles si esos civiles tienen el coraje para decir las cosas que hay que decir por ejemplo esa asamblea es legítima esa asamblea nacional fue electa por una inmensa mayor a los venezolanos les invitamos a que se mantengan en su puesto y en su sitio natural para controlar el gobierno este gobierno va a tener serios peligros por las corruptelas que pueden generarse dada la escasez y la tradición de atropellos que venimos de 17 años o más de atropellos les invito a que se queden allí en ese edificio que controlen el nuevo poder legisle ustedes fueron electos para legislar ustedes fueron electos para controlar controlen y legisle una sola cosa una sola condición acostúmbrense a la idea de que los que están a su izquierda esa fracción de malandrines jefe de bandas armadas de colectivos de bicharracos rojos aquí que tienen el AMPA caraqueño en sus manos van a ser disueltos porque el PCV no puede quedar como partido legal si es un partido de mafias armadas profesor pero eso es una cosa muy romántica va a salir la oposición a decir no pero es que nosotros no podemos reconocerlos a ustedes porque bajo qué figura constitucional llegaron ustedes al poder va a salir la oposición al día nosotros vamos a lanzar un plan económico que rehabilita la economía la economía de mercado se destituye todo ministro todo funcionario que ande poniendo controles y leyes para dirigir el mercado el mercado se reconstruye con la más absoluta libertad de bienes y servicios y con la más absoluta libertad cambiaria tú crees que el país está condenado a soportar estatistas y bicharracos estos que inventan que la economía tiene que estar dirigida por los vanganzones estos que dirigen las oficinas del gobierno el país no tiene salida sin una economía de mercado hasta los tuétanos estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero la asamblea nacional no va a aceptar ni esta dirigencia bueno si usted se le sustituye ¿cuál es? ah bueno ¿tú crees que eso tiene dos dientes? eso no tiene dos dientes y la gente ya se desencantó la mitad de ellos yo te estoy ofreciendo es una tesis que puede perfectamente congeniar todavía con el ala civilizada que quede en esa clase media y que represente esa asamblea en que bueno podría ser distinta la opinión que ellos tengan de un gobierno civil militar porque un gobierno militar estrictamente no va a ser tiene que ser un gobierno civil militar porque hay que llenar los ministerios de civiles competentes de los mejores profesionales del país de los mejores economistas del país no es un gobierno digamos para poner a robar aquí otros tipos y uniformados menos entonces tú me estás planteando un tema político de futuro de absoluto futuro muy bien se inicia un diálogo nacional pero escúchame los que andan poniendo los peros son la gente como Caprile que dicen no queremos militares no puede haber salida militar pero cómo te vas tú chico a negar que los militares participen en la salvación de una república que se está yendo al demonio chico cómo vas a impedir tú que esa gente forme parte de solución si ahorita son parte del problema porque es muy fácil atacar la fuerza amada y por qué no atacamos los civiles nueve de cada diez ladrones chicos son civiles no son militares y algún militar porque cada diez que es ladrón también solo que como son buenos pues nos hacen mucho más culto pero de cuándo a cada culpa son de los militares y no de los civiles que son la caterra de alcahuetes y ladrones chicos que están llenos de la administración pública de guisadores de todas clases empezando por los plutócratas mediáticos chicos del país no estoy nombrando a sexto poder por cierto es que lo expropiaron profesor entonces mira yo sé es que es muy difícil al conversar no conversar contigo que yo puedo conversar ahora contigo es que tú no puedes uno no puede responder lo que son música de futuro y está en la caída pero pero precisamente las inquietudes que tiene la gente profesor te tengo respuesta para todos esos escenarios lo único que te puedo decir ah bueno pero las inquietudes de la gente son sobre el futuro y el día después ¿qué? porque el día después Leoceni al salir de esta plaga tú puedes unificar el país tú crees que a mí me anima por ejemplo una animadversión contra las bases chavistas mira entre otras cosas para tú reconstruir digamos el consumo en las bases populares nada mejor que usar a fondo la palanca de los propios consejos comunales que montó el chavismo en muchos barrios llenos de gente honesta y hay malandrines le meta una elevadísima dosis de democracia de igualdad ante la ley de igualdad ante oportunidades de poder administrar fondos de estado no repartiendo comillas distribución de tarjetas de ¿cómo se llama? de tarjetas electrónicas para acceder al consumo por las vías comerciales normales y pones a todos esos consejos comunales chicos a seleccionar cuatro o cinco millones de madres que te ayuden a resolver el tema de quién le hace falta la papa porque un gobierno capitalista no es un gobierno para hambriar al pueblo es un gobierno para transitoriamente auxiliarlo también porque este gobierno de degenerado dejó la gente chico en la peor de la penuria entonces mucha gente de base el chavismo puede y debe ayudar bueno tiempo diputado bueno profesor como todos los miércoles ha sido un placer haber conversado con usted vamos a ver qué pasa en este país de aquí al próximo miércoles que eso necesitamos dos cosas dos las fuerzas armadas tienen que ser llamadas a ayudar el proceso de desenredo de esta varilla y punto dos no hay manera de dialogar con esta parranda de antones del gobierno y debe establecerse una línea de acción de independencia política y ya el colmo de las probabilidades extraordinarias que tenemos es hermanar todo el país los partidarios de la elegidera y los partidarios del cambio en elegir sin ventajismo y sin el digamos sin el dinero mandando una asamblea constituyente soberana y con poder que rehaga al estado venezolano en eso podemos estar de acuerdo demasiado ¿cómo imponerla? bueno la fuerza armada tiene que ayudar a imponer esa vaina porque estos bicharracos del poder no van a aceptarla por supuesto si no aceptan ni siquiera un revocatorio para 7 o 8 meses ¿ustedes creen que van a aceptar una convocatoria constituyente inmediata? porque tiene que ser inmediata esa constituyente ¿para qué? para detener el camino irrefrenable hacia el abismo vamos a una tronera histórica vamos a grandes matazones vamos a hambrunas yo le tengo una perlita para terminar a mí no me sorprendería que un día de esto aparezca un grupo de militares y civiles y sorprendan al país e inmediatamente sorprendan al país y llamen a una asamblea nacional constituyente la sorpresa tú no vas a hacer si yo estoy en ese grupo a ver con lo cual con lo cual perdone la escatología se bajó de todo el mundo eh me has interpretado profesor buenas noches ha sido el profesor ha sido el profesor ha sido el profesor Alberto Fratcheschi perseguido político que está en el exilio a ustedes amigos muchísimas gracias por atendernos por cierto les quería recomendar antes de irnos está en en el canal este de youtube también lo han publicado varios portales el día de hoy este déjame ver si lo consigo no está en noticiero digital no y está en informe en tal noticiero digital se lo quiero recomendar ya para terminar oye no se encuentra la página oye que pasó parece que el poder de los bolichicos llegó que tumbaron la noticia de los bolichicos este había la noticia de los bolichicos y vi que la tumbaron ustedes ven que la tumbaron imagínense ustedes no se encuentra increíble amigos bueno video vea la descarga de García contra los bolichicos estaba en noticiero digital y ahora dice que no se encuentra creo que lo tumbaron la impactante descarga pero está en informe punto con que es la repetición del programa nuestro del día de ayer ahí lo pueden ver este está en informe punto con el informe punto con en varias páginas web amigos gracias por atendernos muy buenas noches nos vemos mañana a las 8 de la noche o a las 8 y 30 hora de Venezuela las 8 y 30 hora de Venezuela un gran abrazo cuídense mucho